vamos a continuar con las prácticas asociadas al proyecto de innovación docente en este caso en este segundo vídeo vamos a calcular la salud de influencia pero previamente a ello vamos a guardar el proyecto para ello nos vamos en el símbolo del disco de guardar pinchamos y automáticamente nos lo guarda en la carpeta que tenemos abierto sin embargo en el caso que nos que nos lo guarde nos vamos a proyecto le decimos guardar como y nos abre el directorio donde está guardándose dentro de ello nos permite guardar un formato qgz o qs en nuestros casos seleccionamos qgs le ponemos el nombre práctica 2 y lo guardamos en el caso que os lo haya guardado os saldrá un emergente diciendo que vais a reemplazar el proyecto existente decimos que sí y en el caso que no le damos a guardar bien una vez guardado guardado el proyecto a continuación lo que vamos a hacer es a calcular la sala de influencia en la práctica se nos pide que a nuestro asiento le debemos calcular una influencia de 10 kilómetros de radio 5 kilómetros 2 kilómetros y un kilómetro para ello nos vamos a procesos y dentro de procesos a caja de herramienta pinchamos se nos abre un desplegable con todos algoritmos y buscamos la palabra va a hacer dentro de ellos de salen diferentes opciones seleccionaremos en geometría de vector la opción va a hacer pinchamos dos veces y nos sale una ventana emergente que corresponde a las a las variables que vamos a utilizar en primer lugar en la capa de entrada seleccionamos la capa de punto en este caso recordar que nuestro el yacimiento de ejemplo es la yoma y vechi distancia queremos aclarar 10 kilómetros de distancia dejamos en distancia 10 pero donde pone metros lo cambiamos a kilómetros segmentos para que no salga un círculo haremos 10 segmentos decimos que queremos el estilo redondo y donde indica capa temporal queremos guardarla así que pinchamos a los tres puntitos le decimos guardar a geo paquete pinchamos y vuelve a abrirse la carpeta en la cual estamos guardando toda la información le ponemos el nombre yo más nombre de haciendo guión bajo 10k opción como ven es opción geo paquete le damos guardar y nos dice que el hombre de capa quieres ponerle para cargar la geobes y le pondremos 10k le damos ok nos dice dónde va a guardarlo le damos a ejecutar y como ven nos ha creado la capa con un círculo una influencia de kilómetros sin embargo no observamos qué información o qué entorno hay dentro de los kilómetros para ello botón derecho sobre la capa vectorial que hemos creado y le indicamos propiedades abre la ventana de propiedades de la capa nos vamos a la lleno simple y dentro del dentro del relleno de color indicamos que es transparente asimismo en el tamaño de la línea le indicamos que queremos un tamaño de línea de uno aplicamos y aceptamos y como ven ya tenemos el interior de donde está la captación sin relleno y una línea más gruesa a continuación vamos a calcular a 5 kilómetros calculamos importante hay que fijarse en qué capa de entrada tenemos ya que como pueden observar en mi caso pone 10k si yo hiciera los 5 kilómetros sería haría 5 kilómetros a una influencia de 10 cuestión que no queremos así que lo que hacemos es cambiarlo a al yacimiento al punto y lo mismo ahora lo que queremos es 5 y le damos kilómetros 10 segmentos y lo mismo guardamos la capa de punto como geopaquete en la misma carpeta que en este caso el nombre será yoma 5 kilómetros le damos guardar y nos vuelve a salir qué nombre queremos ponerle a la capa de salida en nuestro caso vamos a ponerle 5 kilómetros y le damos a ok ejecutamos cerramos y como ven tenemos un segundo círculo que corresponde a 5 kilómetros al igual que en el caso anterior botón derecho propiedades relleno simple el relleno al color transparente aplicamos y aceptamos podemos ir guardando automáticamente con el disco nuestro proyecto como ven la línea es extremadamente fina así que debemos cambiar no sólo el grosor de la línea sino también el color puesto que nuestro mapa tendremos diferentes líneas y debemos identificar la línea el color a que hay influencia corresponde botón derecho propiedades y en propiedades lo lleno simple le ponemos también uno de tamaño pero pinchamos sobre el color y nos permite nos salen emergente para seleccionar el color de la línea diferentes opciones en los pasados vamos a ponerle que sea de color rojo aceptamos aplicamos y cerramos bien hay que seguir calculando a 2 y 1 y en el siguiente vídeo realizaremos cómo crear la primer output y y y y